Soy Iñaki Rodríguez, tengo 10 añitos ya programando en Java, casi siempre han sido servicios web para el sector de la banca, he pasado por muchos bancos, para bien o para mal. Como ha dicho Alba, soy líder técnico en Babel, donde llevo ya casi un año y medio, este es mi primer evento de este tipo, estoy súper nervioso, hablar en público no es mi punto fuerte tampoco, pero bueno, vosotros seguid escribiendo por el chat en cualquier momento que tengáis duda y como digo al final de la charla, pues intentaré contestar las preguntas lo mejor posible. Vale, ¿qué vamos a ver? Voy a hacer una breve introducción de qué es un servicio, qué es un microservicio, qué es Spring, qué es Spring Boot, luego vamos a intentar diseñar y sobre todo implementar a muy alto nivel, o sea, no voy a enseñar código, no me da tiempo, por desgracia, vamos a intentar hacer un servicio, ¿vale? Y bueno, vamos con la introducción ya. ¿Qué es un servicio? Pues un servicio es facilitar algo, en este caso, pues bueno, evidentemente no va a ser una ensalada, ¿vale? Pero la metáfora yo creo que está clara. Es un intercambio de información, tomaremos datos de un lugar concreto, en un formato concreto y lo llevaremos a otro sitio mejorando la presentación, ¿vale? Pues imaginaos una ensalada antes de ser ensalada, ¿no? Un tomate sin cortar, una lechuga sin lavar, todo sin lañar, cada cosa por su sitio, horrible. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros como implementadores de servicio, ¿vale? Desarrolladores, es juntarlo todo, ponerlo en una presentación, vamos a decir, decente, ¿no? Y bueno, y enviarla a la persona que nos la pide, ¿vale? A la fuente de datos y al solicitante de la información se les tiene que hablar de una forma concreta, vamos a decir, casi estandarizada, ¿vale? Habrá que ponerse de acuerdo primero cómo va a ser esa comunicación. Y luego comentar también que en los servicios existe interoperabilidad, ¿vale? Pueden hablarse entre sí, distintas aplicaciones, distintas máquinas o plataformas, ¿vale? Pero sobre todo los servicios interactúan entre sí casi siempre, ¿vale? Por último, comentaros que un servicio puede estar implementado en varios lenguajes. Puede estar en .NET, en Python, en este caso va a ser Java con Spring Boot. Vale, ¿qué es un microservicio? ¿Son servicios pequeños? Sí y no. Son servicios más pequeños, efectivamente, porque son más concretos, solamente hablan de una cosa. En nuestro ejemplo de antes, pues podemos tener un servicio que solamente hable de tomates, otro que hable de lechuga. Y bueno, salen fruto de la idea de dividir aplicaciones grandes, complejas, ¿vale? Lo que se conoce como monolitos, en un servicio más atómico, más reutilizable. Tienen las mismas características que los servicios, ¿vale? Tienen una comunicación estandarizada, siempre son bajo petición. Pero son elementos independientes que funcionan en conjunto. O sea, cada uno funciona por su lado, pero el resultado suele ser cuando interactúan entre ellos. ¿Vale? Están muy orientados a un servicio de computación cloud más descentralizado y más distribuido. Por tanto, yo no diría que es un servicio pequeño. Es un, digamos, un estilo de arquitectura, un nuevo paradigma de programación, ¿vale? ¿Qué es esto de Spring? Además de Primavera. Por cierto, mi inglés es muy raro, lo voy avisando. Hay palabras en inglés y yo, bueno, haré lo que pueda. Pues Primavera. Es un framework de Java, de código abierto, ¿vale? Pensado para aplicaciones Enterprise, lo que era antes el J2C. Dispone de muchas librerías, recursos, un montón, ¿vale? Pues de acceso a datos, de exposición de datos, seguridad, calidad. Incluso hay alguno de front, de frontend. Directamente presentación en navegador, ¿vale? Dichas librerías se pueden añadir como dependencias a nuestra aplicación, a nuestro servicio, ¿vale? Y se agrupan normalmente en módulos, ¿vale? Módulo de Spring es una de las palabras, digamos, clave. Spring se basa en la inyección de dependencias, ¿vale? Que es el paradigma de programación orientada a objetos, ¿vale? En el que las dependencias son objetos y no clases. Quiere decir, no necesito todas las instancias de una clase para funcionar. Sencillamente se me pasa un objeto como dependencia y luego se destruye, ¿vale? Utilizamos también la inversión de control. Esto quiere decir que no es el programador, sino la máquina que tiene el control real de la aplicación. En definitiva, se delega el control de la aplicación al framework, ¿vale? Y esto, cualquiera persona que haya trabajado en Spring, más o menos conoce de lo que estoy hablando, ¿vale? Es un poco cambiar el paradigma de orientación a objetos para ser un poco más orientado a aspectos, que se llama. ¿Qué es Spring Boot? Inicialmente sí, fue un módulo de Spring, ¿vale? Pero ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ¿vale? Ahora son conceptos distintos, ¿vale? ¿Por qué? Lo vamos a contar ahora, a ver. Lo más importante sobre Spring Boot es la convención sobre la configuración, ¿vale? Y esto es lo más importante de la charla de hoy. Es convención siempre es mejor que configuración. Si algo funciona en varios sitios de la misma forma, tener que cambiar la configuración, así para un caso particular, no sé. Es como un poco reinventar la rueda, ¿vale? Y aquí entraría el concepto de autoconfiguración, ¿vale? Spring Boot se basa en componentes que tienen una configuración ya preestablecida, ¿vale? Y sí que es verdad que siempre hay que configurar algo, pues, dónde tengo la base de datos, en qué puerto desplegamos el servicio, pero la autoconfiguración minimiza esto, ¿vale? Y además lo facilita bastante, la configuración explícita que se llama. ¿Vale? Comentar también que Spring Boot, la versión 2, permite no usar XML para absolutamente nada. XML que es, bueno, para la gente de Front muy bien, porque etiquetáis mucho, pero a nosotros los que somos más de lenguaje servidor, a mí particularmente el XML me duele. Vale, o sea, la configuración se realiza básicamente con anotaciones y propiedades. Spring Boot también ejecuta aplicaciones standalone. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un servidor embebido, normalmente es un Tomcat, pero te puede configurar también un Yeti, etcétera. Y, bueno, no es necesario configurar a priori nada de la máquina para que funcione la aplicación, ¿vale? Por último, mencionar, nada, que los componentes que veíamos de Spring, que se llamaban módulos, en Spring Boot son starters, ¿vale? Es ligeramente distinto. ¿Por qué usamos Spring Boot para hacer servicios web? Pues, bueno, lo he ido adelantando un poco, ¿vale? No tenemos que configurar una máquina para desarrollar, luego para desplegar, pues bueno, habría que verlo. Realmente no es muy complicada la configuración de una máquina remota para desplegar un servicio. Tiene todos los beneficios de Spring, simplifica un montón la implementación por todos los beneficios que tiene Spring, evidentemente, ¿vale? No necesito tener todas las dependencias metidas dentro del proyecto, las hace mucho más ligeras, ¿vale? El tema de la autoconfiguración, que ya hemos hablado de lo que es, que facilita mucho la configuración explícita, y luego también que ya el modelo de implementación va mucho más orientado a microservicios. Servicios, como digo, independientes, más pequeñitos, que interactúan entre sí para obtener un resultado, digamos, satisfactorio, bonito, una buena ensalada. También tenemos cositas que no necesariamente tiene Spring, ¿vale? Como temas de monitorización, de gestión de logs, la presidencia de datos, que está bastante, bastante más mejorada. Una gestión de errores muy, muy, muy sencilla, que se puede implementar muy fácil, ¿vale? Y luego temas de balanceadores, de si tengo mil peticiones, ¿qué hago con ellas? ¿A qué máquinas te las mando? Te mando mil a una, quinientas y quinientas, etcétera. ¿Vale? Pues vamos a ver cómo sería un diseño, cómo sería un diseño de un servicio. Aquí tenemos una nube de palabras, ¿no? De muchísimas cosas. Pues un service, application, todo esto son patrones de diseño, entre comillas, muy entre comillas, ¿vale? Que sí que son necesarios, ¿vale? Pero así en una nube, pues no nos dice mucho. ¿Vale? Recordamos que convención siempre mejor que configuración, ¿vale? Cada maestrillo tiene su librillo, como pone aquí en la presentación. ¿Vale? Pero los patrones de diseño, entre comillas, se tienen que ordenar. Es necesario que haya un mínimo de orden para implementar un buen servicio, ¿vale? Cada clase debe tener una única función. Esto es uno de los principios SOLID, para mí es el más importante, ¿vale? El Single Responsibility Principle, con lo cual que dice que es un objeto solo debería tener una única responsabilidad. Un objeto, una responsabilidad. Cada objeto hace una cosa. Si hace dos cosas, ya estaría un poquito regular el diseño de la aplicación, ¿vale? Nunca es tarde, para hablar de Klinko. Es uno de los libros que más me ha ayudado en mi carrera profesional, ¿vale? Un libro de Robert C. Martin, el cual yo recomiendo siempre, siempre, siempre. Y, bueno, la verdad es que te hace ver cosas que no conocías, ¿no? ¿Es necesario ajustarse a un estándar para hacerse entender? Sí y no. Yo sí lo recomiendo porque te entiende más gente. Pero no es estrictamente necesario. Ahora, yo personalmente lo haría, por mi experiencia. Las capas. Vamos a hablar de capas. La mayoría de software es una cebolla. Cuantas más capas pelas, más lloras. Y eso es así. Tenemos la capa de front, bueno, el navegador, la capa de front, la capa intermedia, una capa de seguridad, dos o tres capas de lógica, una persistencia de datos, la base de datos, la máquina, cuantas más capas, más que desllorar. Entonces, en la medida de lo posible, simplificar el número de capas posibles, ¿no? En nuestro ejemplo vamos a poner tres, tres capas. ¿Por qué tres? Bueno, y no más. Pues más, evidentemente, para no llorar. ¿Y por qué no menos? Pues sencillamente por la razón de llevar un mínimo de orden, ¿no? Yo siempre pongo un modelo de tres capas, que es bastante sencillo, más o menos escalable. Se puede trabajar muy bien. Y, bueno, para el ejemplo que tenemos hoy, yo creo que es un buen ejemplo. El tema de la cebolla es una metáfora, a lo mejor, un poquito controvertido, ¿no? Porque sí hay una arquitectura que se llama Onion, que es más, bueno, es parecida, es parecida, pero un pelín más compleja, ¿vale? Pero, bueno, yo creo que se entiende la idea y la metáfora, sin necesidad de profundizar, ¿vale? Entonces, tenemos tres capas, ¿no? Una capa de presentación, que es donde va todo lo relativo a peticiones entrantes y respuestas salientes del servicio. Tendríamos una capa de lógica, donde está la lógica de negocio y la lógica propia de la aplicación, ¿vale? ¿Qué es cada cosa? ¿Qué es lógica de negocio? Pues la lógica de negocio son las reglas de negocio implementadas. Una regla de negocio, un ejemplo, si a un cliente se le factura más de 10.000 euros, que sea tipo A. Eso es una regla de negocio que normalmente irán implementadas dentro de nuestros servicios, ¿vale? Y, por otro lado, la lógica de aplicación, que es, en el mismo ejemplo, si yo tengo que saber, o sea, yo para saber si a un cliente le tengo que facturar más de 10.000 euros, tengo que cruzar dos tablas. Entonces, ese cruce es lógica propia de la aplicación y también debería ir en la capa de lógica. Otra cosa es que dentro de esa capa, a lo mejor separarlo, en función de la complejidad, ¿no? Pero, bueno, no vamos a profundizar mucho en complejidad hoy porque el tiempo, la verdad, es un poquito reducido, ¿vale? Luego tenemos la capa de persistencia, ¿vale? La capa de persistencia de acceso a datos, que es, sencillamente, la conexión a nuestra fuente de datos, que es donde van a estar, pues, no sé, los tomates y las lechugas, en este caso, ¿no? Luego, a la derecha, vemos también que hay una diferenciación según la capa entre DTO, ¿vale? Que es Data Transfer Object y el dominio o el modelo, dependiendo de, bueno, de cuánto tradicionales seáis los que estáis presentes, ¿vale? Lo conoceréis por un nombre u otro, pero en esencia son las entidades que nosotros vamos a manejar a nivel de lógica y, sobre todo, de acceso a datos, ¿vale? Es importante diferenciarlo y luego veremos por qué. Vale, pues, más o menos tenemos claro cómo es un buen diseño, vamos a implementarlo, a ver si nos salen muchas cosas, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar hacer un servicio restful, ¿vale? Para obtener los pasajeros de un tren, ¿no? Como en una aplicación de reserva de billetes. Vale, ¿qué quiere decir restful? Pues, que sigue el estándar rest, Representational State Transfer Representational State Transfer, perdón, tengo aquí la chuleta un poquito borrosa. ¿Qué pasa si es restful, que no tiene estado? No almacena información. El propio servicio no almacena. Delega eso en la persistencia de los datos, ¿vale? Un servicio restful no tiene estado. Perdón, ah, sí. Recibe y contesta a JSON, ¿vale? JSON es un estándar de comunicación. Como digo, los servicios tienen estandarizada la comunicación con otros servicios y con la parte que les solicita la información, ¿vale? Y por poner un ejemplo, la información de dónde estarán nuestros datos, ¿vale? La vamos a meter en una base de datos Oracle, ¿vale? Sí, me estaba dejando un punto, que es que solamente usuarios concretos van a poder acceder a esta información, ¿vale? Por ejemplo, usuarios que ya estén logados. Vamos a verlo. Entonces, este sería nuestro ejemplo y con esta foto no estoy llamando gorda a nadie. Es sencillamente resumir, ¿vale? Tenemos una base de datos que sería la hierba. Nosotros, a través de Spring Boot, vamos a coger la hierba, le vamos a dar una forma y se lo vamos a dar al developer de la parte frontal. Y, bueno, luego ya la va a cará lo que buenamente quiera con ello. O sea, me da igual que esté implementado en Angular, en Vue, en React, porque siendo algo que entienden, si entiende la parte de front de una aplicación, pues el servicio ya está. O sea, el servicio acaba en el JSON. Me piden información, yo devuelvo información. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Volvemos a recordar la convención, ¿vale? Siguiendo una convención, tenemos que configurar mucho menos. Y esos son menos dolores de cabeza. Nos vamos a apoyar también en el CLI de Spring Boot para hacerlo desde cero, ¿vale? Luego recordamos la arquitectura de tres capas, presentación lógica y persistencia. Y, bueno, aquí hay que hablar de componentes, a lo mejor, que son transversales. Por eso decía que, a lo mejor, una arquitectura Onion es un poquito distinta, pero para este ejemplo, nos vale la de tres capas, pero mencionar que a lo mejor hay un componente de seguridad o un módulo de configuración concreto que suele ser transversal. Se puede meter dentro de una capa, pero a veces, cuando las aplicaciones tienden a ser monolitos, se suele meter en componentes transversales, ¿vale? También tengo que mencionar, que no aparece aquí, yo recomiendo siempre para implementar el uso de Sonar o un auditor de calidad de código, ¿vale? Sonar, siempre que te vas a salir de un estándar, de una convención, por lo menos te lo marca. Otra cosa es que hagas cosas mal, poco seguras, también te lo va a decir, dice, oye, tienes aquí un issue que deberías corregir, pero Sonar es una muy buena ayuda a la hora de implementar servicios, ¿vale? Vamos a hablar también del principio de diseño KISS, muy rápido, ¿vale? Keep it simple, stupid. No sé dónde tiene exactamente la coma, creo que es entre simple y stupid, sin querer insultar a nadie, de nuevo. Pero bueno, básicamente es no compliques las cosas que se pueden hacer de forma sencilla, ¿vale? Hay que intentar simplificar y atomizar, entre comillas, ¿vale? Atomizar todo lo que se pueda, atómico al máximo, a tope. Bueno, pues empezamos. Venga, el click de Spring Boot. Hay plugins también para varios IDEs, pues el IntelliJ, el JetBrains, el Eclipse, tienen un plugin de Spring Boot que te genera un proyecto desde cero, ¿vale? Muy sencillo. Se rellenan los metadatos del proyecto, de la paquetería, etcétera. Y se añaden los starters que vayas a utilizar y se pulsa el botón para generar y esto genera un proyecto vacío. Ya con los módulos ya listos para usarse, ¿vale? Tiene más o menos esta pinta, ¿vale? Se puede ver arriba el project. Si vas a gestionar las dependencias con Maven o con Gradle, si lo vas a implementar en Java, en Kotlin, la versión de Spring Boot y abajo, pues, un poco los metadatos, ¿vale? La paquetería, cómo va a ser el artefacto, etcétera. La versión de Java también. Cómo vas a empaquetar los datos cuando tengas la aplicación. Y luego a la derecha, pues, las dependencias que vamos a usar. En principio, siempre es Spring Web, porque es un servicio web. El security para hacer el filtrado de usuarios, que vamos a hacer, ¿vale? Y luego la parte de acceso a datos, ¿vale? Antes de empezar, tenemos que hablar de anotaciones, ¿vale? Una anotación es información complementaria dentro del código que relaciona metadatos de componentes, ¿vale? En Spring, el que haya trabajado, pues, conocerá Autowired, Component, el Value para coger datos de las propiedades de la aplicación. Pero hoy voy a hablar de las que son específicas para implementar un servicio. ¿Vale? Pues, voy a ir capa por capa. En principio, vamos a tener una o varias clases que reciban las peticiones, ¿vale? Y las gestionen. Utilizamos REST Controller, que es la primera, ¿vale? Que indica Spring Boot que esta clase es un controlador REST. Y es la que va a traducir las peticiones entrantes en JSON a, digamos, más Java, más puro, ¿vale? Request Mapping indica cómo va a ser el path relativo, ¿vale? El endpoint, por ejemplo, en nuestro caso sería barra pasajeros. Y luego, a nivel de método, tenemos Get Mapping, Post Mapping, Put Mapping, etc. ¿Vale? Que indican el path relativo, pero ya dentro de la llamada en sí, ¿vale? Por ejemplo, sería pasajeros barra 1. Me daría la información del pasajero número 1. Path variable, pues sería precisamente este 1, ¿vale? Lo que hace es, pasa el identificador del pasajero al método que recibe la petición. Ya tendríamos el 1. El request Param, pues es para pasar cualquier otro parámetro, ¿vale? Un parámetro, una petición, especialmente en las Get, que no tienen payload, se tiene que hacer todo por URL, pues utiliza mucho esta anotación. Luego, requestBody es precisamente lo contrario. Es para las peticiones que tengan objetos, digamos, complejos, ¿vale? Pues sí que se usa esto para pasar todo el objeto complejo al método en Java puro. ResponseBody es lo mismo, pero en respuesta, ¿vale? Y traduce también el objeto resultado a JSON, pero yo suelo utilizar ResponseEntity, porque se le puede pasar, además del objeto de respuesta, pues un código de respuesta HTTP, se puede pasar información en cabeceras y es bastante más potente. Es menos limpio, eso sí, pero es más potente. ¿Qué más? Queremos validar algo, ¿no? Porque, bueno, nos pueden hacer peticiones, digamos, un poco fraudulentas, un poco maliciosas. Podemos utilizar valid a nivel de objeto, ¿vale? A nivel de clase, perdón, para tener o rechazar peticiones que no tengan información que para nosotros sea válida, ¿vale? NotNull y NotBlank, evidentemente, pues que en parámetros que no esperamos que sean vacíos, directamente rechaza la petición. Min y Max, pues en un número, pues sencillamente que esté entre el mínimo y el máximo, por ejemplo. Y luego Pattern, que valida, un parámetro cumple una expresión regular, que nosotros le metamos, ¿vale? Es muy sencillo, es una línea. Es Pattern, la expresión regular, y si no la cumple, rechaza la petición automáticamente. Tenemos también Constraint y ConstraintValidator, que estos lo usamos para implementar nuestra propia validación, ¿no? Por ejemplo, validar que un DNI es válido, no solamente a nivel de formato, sino también, pues, validar que la letra es la correcta, ¿vale? Que no son ocho números una letra, porque sí. ¿Vale? Eso podríamos hacerlo con Constraint. Si pasamos a temas de seguridad, ¿vale? Y queremos hacer un filtrado de peticiones, para ver quién está realizándola, podríamos utilizar Enable Web Security, ¿vale? Y el Starter de Security para conseguir esto, ¿vale? La idea sería, tradicionalmente, filtrar peticiones por usuario, por usuario o rol. Eso lo haríamos, ¿vale? A través de un servicio de login, que puede estar, pues, bueno, en nuestro servicio, ¿vale? O en otro, si hiciésemos un enfoque más de microservicios, podríamos filtrar a través de roles. ¿Vale? Esto se consigue, pues, es una autenticación que devuelve un token, y nosotros recuperamos ese token y vemos qué rol tiene y si está autorizado para consumir nuestro propio servicio, ¿vale? Los roles se pueden almacenar en cualquier sitio. Puede estar en una base de datos, en la memoria de la aplicación, en cualquier sitio. ¿Vale? Lo mismo que, bueno, esta conversión. Si hablamos de anotaciones, pues, tendríamos roles allowed y secured, que en esencia son lo mismo. Sencillamente, roles allowed me parece que tiene una anotación diferente y secured se mantiene por cuestiones históricas, casi, ¿no? Que sencillamente valía los roles, ¿vale? Y rechaza los roles que no estén autorizados, claro. Pre-authorized y post-authorized, ¿vale? O pre-authorized, post-authorized, si soy de Fuenlabrada, no es broma, pues, sencillamente hace eso, ¿vale? Pre-autoriza un role o lo hace después. ¿Cuál es la diferencia con lo anterior? Pues, que también puedes utilizar otro parámetro que no sea el role. Puedes utilizar, a lo mejor, el nombre. Todos los que se llaman Iñaki, pues, no entran aquí. Y ya está. ¿Por qué se hace antes o después? Porque después puedes filtrar en función del resultado. O sea, si yo voy a validar el resultado del método, puedo utilizar post-authorized para rechazar una petición de información. ¿Vale? Y luego están pre-filter y post-filter, que es lo mismo que las dos anteriores, pero con una lista, una lista de parámetros, no solo uno. Vale, pues, pasamos a la capa, ahora sí, de lógica. ¿Vale? Y hablamos también de seguridad. Decía antes que diferenciamos los DTOs de los objetos del dominio, Del modelo. ¿Por qué se hace esto? Pues, lo mismo. Peticiones maliciosas, fraudulentas, que pueden contener un código, a lo mejor, de inyección SQL, que intenten tirarte la base de datos, etc. Entonces, lo que se hace casi siempre es un mapeo entre dos tipos de objetos. A la vez que validas, pues, cambias. Cambias, filtras determinados caracteres o rechazas, directamente rechazas. ¿Vale? Pero se hace un mapeo para evitar ese tipo de cosas. ¿Con qué se hace un mapeo? Pues, con mappers. Vamos a mapear y, de paso, ya que mapeamos, pues, podemos hacer correcciones de formato. También salida, ¿vale? La flecha roja que se ve, pues, es hacia abajo, pero luego va a ser hacia arriba, ¿vale? Cuando recuperemos la información y queramos exponerla, va a ser hacia arriba. A lo mejor, las fechas, por ejemplo, que siempre dan problemas, pues, se puede corregir el tipo de... Si es un timestamp con un número gigante, se puede corregir a un formato un poquito más amigable, ¿no? Para mapear, ¿qué utilizamos? Yo siempre utilizo binútiles, que es algo nativo de Spring, ¿vale? Que tienes un objeto fuente y un objeto destino y si los atributos de ese objeto se llaman igual y son, digamos, compatibles, esto lo hace Spring por debajo, te lo mapea automáticamente y eso es una línea. No tienes que ir set get, set get, copiando parámetro a parámetro, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si son, digamos, atributos con nombre distinto? Pues, bueno, habría que encapsularlo con binwrapper, que lo que te hace es, pues, eso, te encapsula el objeto y te lo prepara para el mapeo. A lo mejor, un campo en base de datos se llame, no sé, str fecha y tú en tu DT lo tengas como fecha, esto se lo especificas al binwrapper y el cambio de lo hace automáticamente, ¿vale? Y, por supuesto, bueno, la lógica de negocio que aplique. En el caso de pasajeros de un tren, pues, no se me ha ocurrido nada. Pasajeros, pues, no sé, los menores de edad no le muestres, no sé, el DNI, por ejemplo, Cualquier regla de negocio que pueda aplicar aquí. Vale, la capa de persistencia, como es una base de datos relacional, vamos a hablar de JPA, ¿vale? Esto, bueno, JPA es un API que viene integrado dentro de Springwood y de Spring también, ¿vale? Que gestiona base de datos relacionales y es súper sencillo trabajar con ello y es súper transparente, ¿vale? En primer lugar, pues, marcaríamos una capa, o sea, una clase, perdón, como que es la capa de repositorio, ¿vale? Con arroba repository o directamente extenderíamos de la interfaz JPA repository. ¿Vale? JPA tiene implementaciones de todo JPA. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tienes la de Oracle, la de MySQL, la de Postgre, tienes prácticamente la totalidad de bases de datos relacionales, ¿vale? Y tienes implementaciones también de todo el CRUD. ¿El CRUD qué es? Create, read, update y delete, ¿vale? Todas las operaciones, digamos, básicas que puedes hacer con una entidad. Y entidad es una palabra clave también porque tenemos que especificar a estos objetos del dominio, ¿vale? Que son entidades. Con arroba entity le especificamos también una tabla, por ejemplo, passenger, ¿vale? Nuestra tabla passenger. Columna sería pues cada uno de los atributos que teníamos. Id, pues, identificador del pasajero. Si es autogenerado le pondríamos generated value. Y luego las relaciones que se podrían hacer entre tablas se hacen de manera muy sencilla con many to one y many to many. Por tiempos no me puedo parar mucho aquí pero básicamente es relaciones súper sencillas en cuestión de una línea, ¿vale? Si queremos ser más tradicionales podemos utilizar un join. Y, bueno, y la de query es si quiero hacer una query digamos de forma más nativa, ¿vale? La puedo implementar yo explícitamente dentro con arroba query. Mencionar también en la capa de repositorio porque viene muy a cuento, ¿vale? Que es printwood se le puede configurar una base de datos también embebida. Además del servidor de la máquina te puede levantar una instancia base de datos H2, ¿vale? Y es súper cómodo para desarrollar sobre todo a nivel local, ¿vale? ¿Qué más puedo comentar de la capa de persistencia? Pues bueno, que es printwood de forma nativa además de JBC, JPA para datos relacionales soporta un montón de base de datos no relacionales, ¿vale? O puede ser MongoDB que es orientada a documentos, Coachbase que también es de documentos pero más enfocada a la concurrencia, Cassandra que es jerárquica, Redis que es de clave de valor, sobre todo a nivel caché yo he utilizado los Redis, funciona muy bien, Neo4j que es de grafos y Elasticsearch que es un motor de búsqueda por texto súper súper potente súper súper rápido hay más cosas hay más cosas dentro de Springwood un montón testing, paginación dame los datos de los pasajeros de 10 en 10 de 20 en 20 dame los 10 primeros los 10 últimos la caché que mencionaba antes filtros filtrado de pues no de peticiones sino de bueno de peticiones en función de algún parámetro se puede implementar con un filtro o con un interceptor para hacer llamadas digamos al servicio de login en el caso de que no esté no esté autorizado y queramos rechazar una petición y le preguntemos al servicio de login antes de ejecutar nuestra lógica se pueden hacer transacciones en base de datos dentro de de servicios si lo utilizamos como una memoria intermedia Springwood también facilita un montón el tema de hilos de computación paralela la gestión de errores como digo súper fácil no me ha dado tiempo a explicaroslo pero bueno es súper sencilla súper sencilla ya configurado todo para tener en caso de que tengas un error no soltar una excepción digamos ahí de forma fea sino hacerlo de forma ordenada devolver oye tienes este este 401 que no estás autorizado porque te ha caducado el token también en JSON vale los logs del servicio se pueden configurar de colores ficheros rotación de ficheros por día por bueno se puede hacer un montón de cosas con los logs se puede utilizar sesión aunque ya sacrificaríamos el el stateless vale no sería un servicio restful tenemos sesión de pues bueno de la persona que está llamando no también podríamos implementar colas de mensajes un montón y luego el cloud que es como el caramelito lo que lo que nos gusta ahora pues Spring Boot soporta Azure Amazon Web Service Google Cloud vale tiene servicios de Service Discovery vale como Eureka Circuit Breaker también el Histrix que está un poco deprecado pero puede hacer Circuit Breaker puede hacer tres accesos a base de datos y si no funciona oye no me hagas más porque está la base de datos caída de que servicios de enrutamiento también oye este microservicio dónde está dónde voy a por él y bueno todo esto que acabo de comentar también es propietario de Netflix o sea hay empresas grandes que desarrollan con con Spring Boot que no me haces Gracias.